Que esrat Hashem, sean estas palabras de Torah para verajá y atzlájá de todo Am Israel. A Abatolam de Bikur Jolim, monte Sinaí. En la Perashah de la Semana Rabotay, Perashat Vayerá, uno de los sucesos importantes que pasan en la Perashah es la destrucción de Sedom y Amorá, donde Abraham Abinu le ruega a Kadosh Berujú con muchas tefilot para poder salvar a toda la gente de ahí. Y no fue logrado, siendo que no habían suficientes tzadikín para salvar la ciudad. Donde en el paso que está escrito, Abraham Abinu le dice a Kadosh Berujú, Y Nenao Alti, a Kadosh Berujú, he aquí que me he atrevido, le da ver el Hashem, de hablar delante de ti. Y yo no soy más que Afarba Efer, yo no soy más que polvo y ceniza. Así dijo Abraham Abinu, donde inmediatamente dice Rashí, ¿por qué Abraham Abinu se comparó al polvo y a la ceniza? Dice a Kadosh Berujú, yo ya tenía que haber sido polvo en la guerra de los cuatro reyes y tú me salvaste. Yo ya tenía que haber sido ceniza en el caldero de fuego en Urkazdín y tú me salvaste. Y aquí que me he atrevido a hablar delante de ti dice el Midrash, que gracias a que Abraham Abinu se comparó al polvo y a la ceniza, por eso sus hijos nosotros tuvimos el Zehut de dos mitzvot, el polvo de la mujer Sotá que le daban de beber para poder analizar, y aparte el Efer para la ceniza de la vaca bermeja, la vaca roja, para podernos purificar. A lo que pregunta el Magid Midubna, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Qué? ¿Nada más porque Abraham Abinu se comparó al polvo y a la ceniza? ¿Ahora ya las haces mitzvot? Todo lo contrario, él se quiso rebajar, ¿cómo de ahí sacaste mitzvot? A lo que pone un mashal rabotaje increíble que podemos nosotros aprender para nuestras vidas. Cuentan que en cierta ocasión había un hombre muy rico que hizo un banquete para toda la ciudad. Estaba casando a su hija, estaba muy contento, invitó y como sabemos hoy en día existen mesas reservadas para la familia, para los jajamín, para la gente cercana. Entonces llega uno de los jajamín ahí a la boda y entonces se está acercando y le dice el anfitrión, le dice, por favor, jajam, siéntese aquí en la mesa de los jajamín, por favor. Dice, no, no te preocupes, por favor, yo no quiero cabot. Yo me voy a sentar en una mesa de hasta allá, en la orillita, solito. No, jajam, por favor, ¿cómo cree? Dice, no, de ninguna manera, muchas gracias. Va al jajam y se sienta ahí en la esquinita, solito, está bien. Pasan cinco minutos, llega otro jajam, ¿dónde se sienta? Pues donde está el primer jajam, van todos con él. Otro jajam, pues otra vez con él. Al poco ratito, esa mesa que estaba en la orillita, se hizo la mesa de los jajamín. A lo que dice el Maguid Miduna, ¿quién hizo a quién? ¿La mesa al jajam o el jajam a la mesa? De aquí a Rabotay, nosotros podemos analizar que hay veces nosotros tratamos de hacer que las cosas nos hagan a nosotros. Nos estamos tratando de dar valor, un valor que no es verdad, un valor que viene de la calle, un valor que viene de otras cosas, que en realidad no somos nosotros. Tratemos de hacernos valorar a nosotros mismos. Si nosotros darle el valor a esa mesa, ya vamos a poder tener a Aslajá. Cuando Abraham Abinu se sobajó, se rebajó, hacer polvo y ceniza, no existe que Abraham Abinu se haya rebajado. Lo único que se puede hacer entonces con el polvo y la ceniza es ahora elevarlas al nivel de Abraham Abinu. Así como Abraham Abinu tiene Kedushá, ahora este polvo y la ceniza que se comparó Abraham Abinu con ellos, como aquella mesa que se asentó, aquel Talbid Jajam, la vamos a tener que elevar y hacer de ellas Kedushá, hacer de ellas Mizvot. Cuando nosotros aprendemos esto Rabotay, podemos entonces sacar de acá para toda nuestra vida que el único valor es lo que nosotros tenemos internamente, lo que nosotros tenemos en nuestras cualidades, es lo que de verdad valemos. Y eso es lo que le da valor a toda nuestra vida. Que tengamos todos Shabbat Shalom Omeboraj.